Hola amigos de la seguridad electrónica, bienvenidos, les tengo una solución, les voy a explicar cómo ubicar, cómo ver el número serial de este control remoto Bueno, puede pasarle con cualquier otro control remoto parados, si en este caso pues no tenemos el SN impreso acá, venía en la cajita pero pues el cliente ya lo perdió Vale, entonces vamos a buscarlo, hay varias formas, en este caso les voy a explicar aquí con el software, BabyWare y con la consola MG6250 a través del teclado Listo, vamos a ver cómo se hace, digo por acá la consola, les voy a explicar, por acá tengo este control, en este caso tengo un REN15, sirve con cualquier control remoto parados Si, y pues no trae impreso el número, formatearon el panel y ahora no saben qué número sería el colocar, listo, a través de software o bueno, hay diferentes aplicaciones Lo importante es identificar el número, en este caso pues lo enrollé a este panel, pero cuando voy al menú, también tengo un video de cómo enrolarlo, listo, para no hacer este más largo Cuando voy al menú, a pesar de que lo enrollé, no se identifica el número serial, entonces, por ejemplo, menú, voy directo aquí al setup Entro con el código de usuario principal, el master, listo, voy a usuarios y yo lo agregué aquí en la posición 2 A pesar de que ya lo agregué aquí oprimiendo, pero pues no sé cuál es el número, ¿sí? ¿Cómo identifico? Entonces, en el usuario 2, a pesar de que yo lo agregué, aún no se puede ver por este menú, listo, ¿cómo así que no se puede ver? Sí, es correcto, pues aquí en el usuario 2 no lo voy a borrar, solo voy a seguir Aquí me da el código que tiene ese usuario, la etiqueta de voz, la de texto Y aquí en control remoto solo me da la opción de borrarlo Si le digo que no, pues se salta el menú, listo, entonces vamos a identificarlo aquí Voy a salir de programación y vamos a entrar por programación avanzada Listo, lo más importante es si es en una consola lo puedo hacer a través de la sección 401 Pero si lo quieren hacer con un panel MGSP En la sección 651 En adelante, dependiendo de cada usuario lo pueden hacer Vamos a hacerlo en la consola Básicamente aquí, vamos a entrar a programación avanzada Cero sostenido, código de instalador, el mío está por defecto Cero cuatrocientos Uno Listo, esto es para el usuario 1 Les recuerdo que cuando hice la prueba estaba en el usuario 2 Listo, entonces le damos a, podemos darle Numeral para seguir Y aquí está el número serial del usuario 2 En la cero cuatrocientos dos Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiarlo Listo Y se lo vamos a A entregar al cliente O lo vamos a escribir acá Para sus configuraciones Listo, no necesariamente es con este panel De esta forma, pues aquí ya lo averiguo en este panel Pero en otros paneles Hay otra forma Si no tengo esta posibilidad Si lo agregué Si lo agregué al software Perdón, lo agregué a otro panel Entonces Lo puedo hacer en estas secciones Pero hay muchos que me dicen No, no haga más videos por secciones Entonces necesitamos algo por software Vamos a hacerlo por software Entonces por acá tenemos el software Babyware Lo que voy a hacer es crear un nuevo sitio Entonces vamos a llamarlo Entonces vamos a llamarlo SN Control remoto Listo Y rápidamente seleccionamos el panel Yo me voy a conectar a una consola MG6250 A través de este cable Si Y del puerto serial El único que tiene Vale Entonces como pueden ver Aquí ya me está dando el link con el producto Y con el PC Porque ya está conectado aquí al puerto Al puerto USB Vale Entonces Seleccionamos acá El tipo de conexión Listo En este caso a mi me tomo el COM5 También tengo un video de como conectarse Si Donde lo explico más detalladamente En este momento le voy a conectar Y en este momento está trayendo la información Que es lo que debemos hacer Vamos a darle aquí open Para abrir Tengo por acá Abierto ya Ya lo tengo abierto acá Simplemente lo que debo hacer es ir a usuarios Si Y aquí en la parte del usuario 2 Vamos a enfocar un poco más En la parte del usuario 2 Puedo ver El número serial Listo amigos De esta forma lo pueden ver Listo Hay otras formas Esta forma del software Esto sirve para varios Para varios paneles Listo Del todo es que lo enrolen Si Deben tener pues Lógicamente un receptor Y de esa forma pues ya van a ver El número serial que venía Dentro del control remoto Vale amigos Si esta información les ha servido Por favor dejen un like en el video O si pueden contribuir Le pueden dar clic en gracias Nos vemos en una próxima oportunidad